Bienvenidos amigos suscriptores de youtube, aquí Darkslash con un nuevo video Esta vez es una información que ya no vi el día de ayer Hoy es este jueves 26 me parece Resulta que el día de ayer ya en la tardecita Hicieron un comunicado a los de The Coalition De que iban a liberar contenido Yo vi el contenido ayer bloqueado Pero pensé que venía la actualización O que iban a sacarlo en la tienda Resulta que hay un paquete de aniversario Sería este Por 1800 de Hierro Entonces trae a Usilzrak Tiene a Sam Blindada Y trae a Min del DIAE Son Lo que incluye Y el paquete te cuesta 1800 De hierro Creo que es lo único que salió Yo ahorita me conecto porque dicen que es El Aniversario Adelantado, no se si es hoy o ayer Dijeron que era hoy, por eso es que ayer Lo liberaron, pero por lo que veo Aquí están por monedas Entonces pueden escoger al que quieran Ahí en el comunicado Dijeron que próximamente Podrías comprarlos por separado Pero aquí veo que ya los puedes comprar por separado Entonces decían ahí que Podrías comprarlos por separado Pero que en un futuro Muy alejado Por decirlo de alguna manera Pero no, aquí están Entonces vamos a comprar uno Yo voy a comprar Sam nunca me agradó del todo Así ya como que más veterana Ya no tanto también Min igual Pero a Usilzrak yo creo que es buena compra Lo voy a comprar con monedas Eh, 2000 Déjenme ver Le voy a subir para ver las horas Yo pensé que de hecho no podría comprar ninguno Porque como vieron el pack Está bastante Caro O sea, bueno Si tú le metes dinero real al juego Pues obviamente a lo mejor no Pero yo que voy así Sacando el hierro Del tour Pues sí Pero aquí está muy bien por monedas Entonces destacados Operación 4 Esport Paquetes Hierro Impulso Diseño de personaje Diseño de armas Expresiones Ejecuciones Spread de sangre Marcas estandartes No vi que al entrar Me dieran algo Específicamente gratuito Esto ya lo jugué ayer Escape igual Me metí aquí en el El ataque Ahí está, ¿no? Eh Horda Esto igual me metí Vamos a ver el personaje Y les recomiendo que vean el siguiente video O sea, el que voy a grabar después de este Porque Habla también de Gears of War 5 De unas recompensas que les van a dar Y de otra sección Ahí les voy a decir Cómo entrar a esta sección Yo desafortunadamente no puedo obtener eso Pero no está nada más que ustedes sepan Y puedan obtenerlo Porque me parece muy bueno Pero a ver si me animo y después lo hago En el siguiente video Este o Sills Track Pues ahí está No le entendí nada Están muy Deberían de subirle el volumen a la voz O aclarar más Aunque son sonidos de Muturales, digamos Pero no se entiende mucho A veces algunas frases Y se ve que es Como la derrama un poco ¿No? Y hay cosas que dicen como muy Palabras muy alargadas En vez de decir Cúbranse o algo Este que dice Cobertura o algo así Como las alargan mucho Y es un sonido así Muy Difícil de percibir Como que no Que tengan frases Pues no son Muy claro lo que dice O muy lento lo que dice Pero bueno Se tarda mucho en hablar Bueno pues ahí está Aprovechen para ir a comprarlos Dicen que van a estar No sé cuánto tiempo están Se supone que Yo creo que permanente Pero decían que Lo que iba a tardar Era en que salieran Por separado O sea tienes que comprar A fuerza el pack Pero no Ya están por separado Entonces aprovechen Pensé que por entrar Te darían algo Pero parece que no O no sé si en estos días Den otra cosa Pero mientras Ahí están estos personajes Y bueno pues suscríbete Y nos vemos en línea Activa las notificaciones Vamos al siguiente video Bueno invito Los invito a que vayan A verlo Y pues bueno Nos vemos en línea También ya subí otro video De No perdón No fue un video En la sección de comunidad Les avisé que Está gratis el Hitman Y otro que se llama Shadowrun Para PC En la Epic Store Entonces pues bueno Suscríbete Y nos vemos en línea Activa las notificaciones Y nos vemos en línea